La Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a Iván Sumano, ex agente municipal de Santa María Iscotel y actual coordinador de campaña de la candidata del PT a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Francisca Juan Nava. Esta acción fue catalogada por la aspirante petista como una embestida del edil con licencia de aquella localidad, Galdino Huerte Escudero, para denostar a su equipo de campaña en un intento de acortar la diferencia ante la marcada ventaja que dan las encuestas a la postulación izquierdista. Mi coordinador se llama Iván Sumano, él fue detenido por el cargo de tentativa de extorsión. El señor Iván Sumano fue agente municipal en la agencia de Santa María Iscotel, donde pues él pedía las participaciones para la agencia, las participaciones que les corresponden del ramo 28. De esta manera el señor Galdino nunca, nunca dio las participaciones a la agencia y eso no nada más fue en Santa María Iscotel. Todas las agencias y todas las colonias pues pedían sus participaciones, cosa que el señor Galdino Huerta nunca las dio. Afirmaron también que Huerta Escudero ha amenazado de muerte a los integrantes del equipo del PT. El señor Galdino al ver que en estos momentos su servidora por el partido del trabajo vamos arriba, arriba de todos los partidos en Santa Lucía del Camino, se sintió rebasado, se sintió con miedo porque sabe que nosotros pues de alguna manera no vamos a permitir que Galdino Huerta Escudero, PRIista de Hueso Colorado, imposición del PRI, se vaya con las manos lisas, se vaya sin rendir cuentas. Nosotros vamos a exigirle cuentas. Ese es el miedo y el temor de Galdino Huerta. Nosotros pues públicamente el día de hoy venimos a denunciar a Galdino Huerta porque nos ha estado amenazando. Su servidora hace responsable públicamente al señor Galdino, al señor Oscar Segura, que es Fortunato Mancera, Carlos Girón, de cualquier cosa que le llegue a suceder a su servidora y a todo nuestro equipo porque hemos recibido amenazas hasta de muerte. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.